La calle dispara, no existe disparo que pueda matar Su chica me mira con ganas, seguro que quiere tocar Me mueve su culo, me bota, la meto, se pone a llorar No existe negata que puede conmigo, se suele engajar Me gusta esta vida de putas y drogas, no puedo quejar Yo tengo a tu puta chupándome, el bicho no quiere dejar Do this shit for my niggas, de mi pastel siempre quieres Lo bueno es que siempre me acosa y acabo con ella entre cuatro paredes No me gusta como soy, menos me gustan ustedes Tengo a tu dama haciéndome cola, no importa si no me apetece Siento, siento como sube, mamá que toca la nube No existe hijo de puta que viva mis sueños, sueños que yo mismo no tuve Tengo fe, puedes ver, algo nuevo puedo ser Hago cosas en mi mundo que no puedes entender Ey, vivo como quiero, me lo monto cada día Fumo esa hierba y solo siento la alegría La cosa está caliente, famo viene y se la enfría Hijo de puta tengo compra de la policía La calle dispara, no existe disparo que pueda matar Su chica me mira con ganas seguro que quiere tocar Me mueve su culo, me volta la meto, se pone a llorar No existe negata que puede conmigo, se suele engajar We're free, we're free, we're free We're free, we're free Me gusta esta vida de putas y drogas, no puedo quejar Yo tengo a tu puta chupándome el bicho, no quiere nejar Do you know, I'm already know Nigga, I don't know, bitches call my phone No quisieron entender, que me esfuerzo cada día No se trata de ofender, solo es pura melodía I don't know what you see, but I know you won't I don't know, vayos negros, no sé quiénes son Tengo a mis negros matando a tus negros, te pueden dejar No existe puta que yo meta mano y se pueda quejar La calle dispara, no existe disparo que pueda matar Su chica me mira con ganas seguro que quiere tocar Me mueve su culo, me volta la meto, se pone a llorar No existe negata que puede conmigo, se suele enajar We're free, we're free, we're free We are, we are, we're free Me gusta esta vida de putas y drogas, no puedo quejar Yo tengo a tu puta chupándome el bicho, no quiere nejar We're free, we're free, we're free We are, we are, we're free We're free, we're free, we're free We are, we are, we're free